Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ranch Simulator Por cierto, mira, las gallinas están todavía dormidísimas todas Y lo dicho, ¿qué tan tienen agua? Dos, uno de siete, comen bastante, son muchos bichitos, comen bastante Estoy pensando que, mirad, voy a coger el saco que iba a ser para los cerdos Si no lo están utilizando, les voy a dar el saco ese a las gallinas Y lo que hablamos en el capítulo anterior ¿Lo estáis viendo? Por favor, hostia, carna al lado de casa Pero ahora no puedes de caza, tengo otras cosas que hacer Ahora estamos muy ocupados A ver, hostia, se está cebón, ¿eh? Sí, 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 está cebón, cebón ¿Y tú? Tú estás empanado A ver, habría que limpiar esto Vale, habría que limpiar esto Vale Y... A ver, ¿cómo va? 0 de 21 Hostia, se lo han comido todo un golpe Pues hay que ir a por comida Hay que ir a por comida Y a 0 era 31 También tendríamos que comprar más Hostia, es tú Para hacer el gallinero premium tendríamos que comprar más Está sin cargar ¿Por qué siempre está sin cargar? Coño Ay... ¿Qué pasa, cerdotes? Agua tienen, ¿verdad? ¿Agua tenían? Creo que sí Creo que sí Y si no vamos con el cubo le damos agua Pero... Creo que sí A ver Organicémonos Gallinero grande Nefesito metal Nefesito dinero Y nefesito madera El gallinero grande lo vamos a poner Yo creo que por aquí El grande no miento El premium El premium Entonces, construcción Gallinero El premium Que va a ir Que va a ir Yo creo que por aquí Sería el sitio del premium Lo veo Salte de construcción, anda Joder, que estás poniéndose te a huevo todo el rato Lo hace adrede Venga, ya recargado Joder, que te van a recargar Ahora Si son solo dos tiros los que necesitaba Creo, ¿no? Vale, aquí nos falta un montón Son mucho de madera ¿Hay tantos de madera? 65 de madera Y 35 de metal Ya podemos hacer dinero Pero, por lo menos ya sé Donde quiera el gallinero Y sí Quiero que vayáis Sí, sí, sí Cerquita de los cerdos Para gestionar todo ahí a la vez Para gestionar todo a la vez Y esto, pues al remolque Porque vamos a tener que ir al campamento maderero Sí o sí Que allí tenemos el resto de la carne Tenemos el remolque con la carne Tenemos que dejar esta gasolina Tendríamos que cazar alguno de los osos Que seguro que están por allí Y habría que ir a comprar metal allí al lado Para el metal que necesitamos Para hacer la estructura esta de aquí Del gallinero ese ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Comida para los animales Ostias, tenemos un día muy entretenido para hoy, eh Ya os lo digo Tenemos una cantidad de trabajo encima Que no sé qué vamos a hacer con ello Eh, mierda Ah, no Si no tenemos Puf, puf, puf Fui a por el saco Pero se lo puse a los mismos cerdos Que no tenían Y las gallinas también estaban sin comida No quiero gallinas muertas de hambre Mira, por comida Y ya está Traigo aquí ahora dos sacos Pago con la carne Está pago uno Por lo menos Además Me pareció ver que pagaban igual aquí Que en la tienda de arriba Pagaban igual al mismo precio la La carne Entonces vendo esta Le ponen por culo las balas Si puedo comprarlas bien Pero hay que coger por lo menos Dos sacos Tres sacos de comida Y si sobra dinero Balas Pero tres sacos de comida Tres sacos de comida Para poner unas gallinas Otras a los cerdos O otros dos a los cerdos A lo mejor nos da para olvidarnos Un día de Pero puf Lo veo chungo Lo veo chungo A ver si luego cogemos el remorque Y podemos vender bien todo La carne Oliwui A ver En vender Toda la carne Cuarenta y cinco Puf Me voy a poner un sac de balas Escaso ¿Cuánto tenemos? Ciento cincuenta y cinco Pues tres de estos Hemos dicho Dos, tres Y las balas Cuarenta Ciento treinta Clavao, chaval Clavao Si lo hago adrede No me sale Si lo hago adrede No me sale Lo primero Las balas Vale Saco de comida Uno por aquí Que te vienes acá El otro estaba más lejano Se viene aquí Y tú Aquí Y directito Nos volvemos al rancho A alimentar nuestros animales Que para eso es un rancho Que no es el caza simulator O el hunt simulator Creo que había por ahí Un hunt simulator Un juego dedicado solamente a la caza Creo No jugaría él No me va el rollo de la caza Aquí pues porque Entre que La cosa es que me lo pedís vosotros Y que es el único método de hacer dinero Pero cazar por cazar Estos juegos de caza Que son de cazar por cazar Como hacen los cazadores Muchos de los cazadores en la vida real Pues como que no me No me motiva para nada El cazar por cazar Ojo que luego todo esto se puede traer más Esa persona que se va los domingos Caza una liebre Una liebre Y es para hacer un potaje Pues mira Es para comida Hay muchas liebres No está en peligro de extinción Los que cazan 300 liebres Para enseñarlas en una foto No me caen bien Ya os lo digo que no me caen bien Ya lo siento mucho Que alguno de vosotros es así Pues bueno Que sepas que no me caes bien Que matar animales por placer Nunca me ha parecido No me ha parecido bien Literalmente es eso Es que no me ha parecido bien Es matar por matar ¿Por qué? Porque me apetecía matar Hostia pues mira Cógete un mando de la Playstation O de la Xbox Y mata Mata zombies Y mata Yo que sé Por matar animales Por matar animales Nunca lo he visto eh Cosas mías Son cosas mías Luego cada uno con su vida Puede hacer lo que le salga De la punta de Pero para mí Ya os lo digo Es en plan de Pues no lo termino de entender No me da No me da en ese sentido Que yo no termino de entender Porque hay un ocio en eso A ver Aquí rezongando de la caza Mientras digo Vamos a ir a por animales Es que eres un hippie animalista Bueno pues seré un hippie animalista Llámame lo que quieras Porque la gente hoy en día Te generaliza En plan de Tienes una idea sobre una cosa Y enseguida generaliza Dices que quieres Mejor trabajo Piojoso Pulgoso Estás aquí con Que ese perro flauta Tal Esas cosas ¿Por qué? Por luchar por tus derechos Es que votas a Podemos Mentira Mentira Que es que luego Es que es eso Aquí en este país El resto se ve un poco más o menos Pero aquí en este país Generalizamos un montón Tienes unas ideas Sobre X cosa Y enseguida eres Un comunista Y eres un perro flauta Y tal En plan de No, no, no No te No te confundas No te confundas Mi A1421 Pues sí que le voy a poner Toda la comida A estos También puede haber ido Otra vez por la otra misma puerta Por la que he entrado Como curiosidad Tú por aquí Tú por aquí Clavaísimo 21 Por ahí viene A ver si me da tiempo A coger algo Antes de que lleguen aquí Y echársela Porque han visto la puerta abierta Y van a ello Perfecto Uy, que poquita agua Habría que tener un montón De cubos de agua Para que eso Vale, los animales Ahora ya sí están Ahora ya tenemos Los animales Alimentados Con agua Comida Ahora mismo Nos podemos olvidar Nos podemos olvidar Joder, pobrecitos Tampoco quiero olvidarme de ellos Pero que ya tenemos Ese trabajo Ese trabajo del rancho Está hecho Así que ahora hay que mirar Pues la alternativa De sacar dinero Los huevos de las gallinas No, no, no Pero para sacar dinero Madera Necesitamos 65 madera Primero para la estructura Más lo que podamos vender Para pagar el metal Caza Toda la que podamos Y más Hay que, sí, sí Después de estar aquí Dando un montón En la turra Con lo de la caza Necesitamos cazar Es que es lo que nos da pasta Ahora mismo La madera y la caza Y la madera damos Un poquito de dinero Ya lo habéis visto Que da muy poquito dinero Por todo lo que hay que invertirle Entonces Claro que te renta más la caza Claro que sí Y cuando tengamos nosotros De nuestros animales En plan de que tienen las alchichas Y todo eso más aún Adiós coche No te muevas Está ahí empanado Perfecto Perfecto Que estaba empanado Sí señor Estaba ahí comiendo en el árbol Y hemos matado al padre De Bambi Uy Parece que se va a echar a llover Tiene toda la pinta Sí, he visto por ahí un par de gotas Nos va a echar a llover A ver Móntate, anda Que me iba a hacer ya todos los viajes Os lo juro que me lo iba a hacer Es aquí donde este árbol Mira, por ahí otro dando saltitos Tú por aquí Tú por aquí Y si este era el padre de Bambi Vamos a por la madre Uy, que ya viene ella Quieto Para el salto Para el salto Frena un poco Frena un poco Ahí Ahí sí 28 balas Hay que andarse con ojo Que luego vendrán nosos también Y los dos necesitan más balas Vale, ponemos la mano Ahí está Arranca Por 6 trozos de carne más Así a la bobada Así a la bobada 6 trocitos de carne más Que se van a ir al remolque ahora Y nos hacemos otros 200 dólares Bien a gusto Dime que entras por aquí arriba Ahí Más que nada para poder meter Este otro trozo aquí Ahí estamos Pues nada Todo recto El coche se ahogará Si atravieso el charco con él Vaya mierda de charco Si es cemento Si es cemento Eso parecía un charco de algo Y era cemento A ver Hostia, está lloviendo de lo lindo Vaya tormentote Vaya tormentote guapo A ver, tú Uy, que despacito Va, por favor Que dolor de egis Venga Venga Que sé que puedes Que sé que puedes Colócate ahí arriba Que me suba el remolque Ahí está Es que ese es uno de esos trozos de carne Que sí se puede poner en montaña El resto no Pero ese sí En montaña Tú sí que estás en montaña Y este creo que también es ¿Verdad? Míralo Y este también Estos son los que se pueden poner hacia arriba Ese tipo de carne Que es así como más plana Y sí te lo permite el juego Y puedes hacer una montaña Pero Inmensa Y más carne Que puedes llevar en el remolque O en la caja de carga O lo que sea Tú por aquí Tú por aquí Ahora yo creo que le sacaremos un poco más de dinero Tú Recarga Hostia Ya habíamos gastado uno poco A ver Por aquí Lo mismo He apagado Que lo había encendido Vale Esto también está Pues ahí lo ponemos ¿Algún animalillo cerca? No veo yo animalillo cerca Ahora mismo Así que vamos a coger árboles cercanos Y Y lo dicho Vamos a hacer madera Vamos a hacer madera Que pueda ser lo que nos dé un poco de dinero Mira estos son estos arbolitos Que estaban antes pequeños Pero ahora van creciendo Y vuelvo a ver aquí Otro montón de árboles Nada Vamos a coger de los que estén así cercanos Por aquí Que a veces sale por aquí Un osete Pues mira Estos de por aquí Oh Me gustan estos gordos de aquí Esto ya es por placer A ver ¿Algún oso cerca? Que por aquí suele haber un oso No aparentemente Pues nada Troncos de madera Aquí bajo la lluvia Ya está Ya está Más no Más no Que salta el copy Que salta el copy Que está YouTube Supersensible Está YouTube Supersensible Cago en la leche Que me he enterado No me acuerdo Quien ha sido Alguien en Twitter Lo ponía en una página Estas de juegos Del estilo Avandal No era Avandal Pero del estilo Avandal Lo ponía ¿Cuál noticia? De que le habían A un tío Desactivado Pues no sé si era en Twitch O en YouTube Pero creo que era en YouTube Que le habían desmonetizado Los vídeos Una movida así Porque mientras Hacía gameplay Se ponía a cantar vídeos Con copyright O sea música con copyright Y el tío cantaba Parece ser que también Que le habían Quitado la cuenta Una movida así O lo habían desmonetizado No sé Algo por el estilo Y yo me he quedado En plan Pero que me estás contando Y sí, sí Si cantas Es posible Que te desmoneticen No es 100% seguro Pero sí que es posible A lo mejor Habría que cantar bien No como yo Y eso también Tiene que influir Leches A ver Venga Ahí Bueno Pues otro montón De madera Que nos vamos a llevar Vamos a hacer Las tablones Los tablones Los vamos a ir acumulando Y vamos a estar Varios capítulos Nos vamos a hacer Cosas de este estilo Mientras vendemos La carne Para que no se estropee Vendemos la carne No es para que no se estropee Sino porque la madera Se acumula mejor Y tenemos un campamento Para esas cosas Y vamos vendiendo La carne Pues para pagar El metal Para pagar Las comidas De los animales Y ese tipo de cosas La gasolina Importante la gasolina Pero muy importante Además Uy Quería que la había Cógelo Copón Este va Aquí Ahí arriba Este va Aquí arriba Si me Aparto un poco Eso es Este va Por aquí arriba Si se quiere colocar Se quiso colocar Y quedaba uno Y no quedaba más ¿No? No Pues nos vamos a llevar ya estos Nos vamos a llevar ya estos Y al menos Pues mirad Un par de arbolitos Hemos dejado De todos los que había Y llevamos aquí Una buena cantidad Que para hacer el muro Un poquito más Ator Que os decía Hacer unos cuantos Tablones más Aunque lo del muro Puede esperar Yo creo que es momento Bueno, puede esperar Hacer tablones Iba a decir Es momento hacer tablones En los muros Puede esperar Pero no sé yo Qué deciros Esto tendría que ir Un poquito más atrás Un poquito más atrás Ahí Bájate Tenemos el oso cerca ¿No? No, no, no Aparentemente no Vale Pues empecemos entonces Desde la mesa de trabajo La encendemos Cogemos un tronco Lo ponemos Cogemos un tronco Lo amontonamos Lo amontonamos Que parece que se amontona mejor Se amontona más rápido Este es para hacerlo Filetes Para hacerlo tablas Por aquí Siguiente Por aquí Dios sabe cuando lo necesitaremos Entonces este por aquí Este Aquí Este para hacerlo tablas ¿What? Ahí estamos Haciéndolo tablas Tú ahí Venga Cógelos Tú por aquí Tú por aquí Para marcar la altura Del siguiente Ya me he venido aquí Ahí está Para acordarme Que quiero una altura más Y estoy por hacerlo ya Decía No, ahora no Pues estoy por hacerlo Porque es que nos da tiempo Mientras va haciendo Y no va haciendo tablones Y que en un momento dado Se me puede ir la olla Y con todos estos maderos Hacerlos todo tablas Son muchos Parece que no Pero he cortado Muchísima madera En estos 14-15 Vídeos que llevamos De esta historia De esta serie actual Y... Hostia Como se le va la plapa Estos son muchos Maderos cortados Parece que no Por aquí hay mucho árbol acumulado ¿Eh? Ahora iría este Entonces Ahí Vale Y ahora apagamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y aquí lo acumulamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y otra fila en esta dirección Pues ahí De donde tú quieras Hijo Y a por más madera Qué raro el oso No está por aquí cerca hoy Pero ni medio cerca Pues nada, nada No, no, madera Y muy cerquita Me voy a ir a por la madera Estos árboles de aquí Me han gustado Me he girado la cabeza Los he visto gordetes He dicho estos Estos Se vienen A nuestro campamento ¡Oh! Que me atacan A ver tú por aquí Perrete ¿Qué haces? Es la hora de comer ya Hostia, sí, sí Que es la hora de comer Me pongo a grabar Y se me va la flapa Y la hora de comer Lo normal es que sean las 2 ¿No? Bueno, pues son las 3 Sábado 3 de la tarde Y yo aquí grabando Ranch y monitor En vez de comiendo ¿Qué os parece? Claro, el perrete está sin comer En cuanto termine este vídeo Le pongo también su comida Cuando se pone aquí A rondar mis pies Por algo es No suele ser porque sí Suele ser para pedir Este es mi perrete También da bastantes troncos Sí Sí, 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 sí Tú por aquí Tú por aquí Vigila la espalda Nunca sabes por dónde puede aparecer El pardo El pardo es el oso El oso pardo Porque son osos pardos ¿Por qué? Seguramente no se Alguien que entienda animales Seguramente no se parezcan en nada Pero el grizzly es oso yankee Y no me da la gana Oso nacional El pardo No por culo ¿Os falta algún trozo? No Pues voy a coger Este chiquinino A ver ¿Qué tal se porta este? Uy, cuatro trozos Pues no me esperaba tantos trozos Ya os lo digo Hostias Que venían solos Tú por aquí Tú para aquí arriba Aléjate un poquito Que si no ya sabes Que luego no se pone Que no veo No veo No veo dónde lo estoy poniendo Ahí Os juro que no lo veo Me lo imagino No Vale Coño ¿Cómo lo hago si no? Si no veo dónde lo estoy poniendo ¿Cómo lo hago? Que por culero se pone el ranch Ahí está Ala Arranca Carlos Que no vamos Vale A hacer más tablones Por aquí Frena 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 Que vamos a hacer Más tablones Hoy es el día De los tablones Y a lo mejor Lo que hacemos Es llevarnos ya muchos Pues lo veo Veo lo de llevarnos Ya algunos tablones Para el gallinero Y así luego Ya el resto que hagamos Sea para Sea para El resto de tablones Para pagar el metal Que el campamento Aunque no tenga tablones Aquí va a seguir estando Aquí El campamento No se va a ir No va a desaparecer A no ser que se rompa el juego El campamento No va a desaparecer Entonces Pues sí Casi seguro Que algo así Ahí está Para protegernos del oso Por aquí Tú por aquí Y ya terminamos Uno más Bueno Uno más Quedarían también Los del Los de esta parte delantera Ahora que lo miro Iría Uno más aquí He quitado uno Que ya había puesto Soy así de listo Este Este iría aquí Ese Ese iría Joder De aquí Chaval Superpoderes Is magic Este iría aquí arriba Y ahora sí que tendríamos La altura que buscaba Ya parece como más grande Si viene alguien O algo así Pues podríamos protegernos O algo por el estilo Me lo estoy inventando Es por darle un sentido A todo lo que he hecho No es por nada más Este lo pongo aquí Ahí estamos Y esto ha terminado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Se vienen aquí Ahí está Arranca Vamos a ver Si nos valen Estos tablones Marcha atrás Un poquito Despacito Bien Vale Bien 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 Perfecto Perfecto Frena 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 Baja Ahí estamos Pues todos estos tablones Nos los llevamos Para el gallinero nuevo Tú por aquí Dime que entran Los cuatro Tendrían que entrar ¿Verdad? Si Si entran todos Ha sido a gusto Llevarme los tablones Lo que no me deja Es meter más encima ¿O sí? Si, si puedo A ver Súbete aquí Esto va Ahí Esto va En este Cogemos otro más Que se viene Aquí Otro más Por aquí Y le puedo dar Una altura más ¿Verdad? Si Tú te vienes Por aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco solamente Se queda solo con cinco Pero bueno Me los puedo llevar Solo estos cinco Ole Vale Siguiente Arranca Que no vamos a llevar Esa carne La vamos a vender Que es lo que va a pagar La comida del día nuevo Si, si Es que son las seis y media ya Las seis y media del juego Un poquito Un poquito Pa'lante Un poquito Pa'lante Joder El un poquito Le cuesta un huevo Cargado Ole Pues nos vamos Vendo la carne Y colocamos los tablones En el gallinero Así vemos lo que nos faltan Que van a ser unos cuantos Parece que llevamos muchas tablas Pero no llevamos nada Pero voy a traer la carne Si que pega ahí en el remolque Vámonos A ver Lo primero es eso A vender la carne Esta Para el día nuevo Tener dinero Por aquí Nos vamos a meter Ábrete Gira Despacito Despacito Bien Bien Mal No es este el sitio Es por aquí Por este otro lado Así que voy a meterme Desde allí Porque necesito espacio Para girar con el remolque Entonces Ahí estamos Que seguramente Si lo hago otra manera Podría hacerlo Por cierto Este árbol de aquí Me está molestando siempre mucho Para hacer el giro Un poquito más No bueno Ahí vale Ahí vale Ahí vale Ahí vale Albóndiga Queso y salchicha Eso multiplica por 1,7 Así que nada Nosotros nos vamos a llevar 195 Vender todo Es un dinerico Oye Así es la tontería Es un dinerico Y ya que estamos Ya que estamos Voy a aprovechar el viaje Ya que estamos aquí Ahora de viaje Terminando el día Encendemos las luces Y no nos vamos a ir Al rancho todavía Nos vamos a ir a comprar Tenemos 40 minutos Para llegar Y vamos a comprar Los sacos de comida Ya Vamos a dar un viaje Luego en el día siguiente Cogemos ahora 6 sacos Por ejemplo Que me pueden entrar En el remolque perfectamente Mira el bicho Oli Y en el capítulo siguiente Nada más llegar Pues tenemos ya Ahí los sacos Tenemos las tablas Para el gallineo Pues para poner las tablas Etc Etc No sé Lo veo Lo veo Me ha parecido buena idea Vamos a ver Esto por aquí Puede aparecer en cualquier lado Porque no vamos a vender La madera Es para comprar Así que Nos venimos aquí Oli Perfecto 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 Comprar al carro Confirmar compra Perfecto Uy si no se ve nada Aquí A ver Uno por aquí Cógelo Ahí estamos Al remolque Uno Dos Tres Cuatro ¿Dónde está el resto? Del otro lado El camioneto Cinco Y Y seis Vale Pues ya está Ya lo hemos comprado Nos montamos ahora aquí En el cochecito Y esto está Bueno Pues la cosa es Me podríais acompañar Si quisieseis Me podríais acompañar Si quisieseis Hasta el rancho Porque ahora solamente Voy a ir al rancho Y a guardar la partida Pero no creo que os apedezca Mucho simplemente Verme por aquí Viajar a oscuras Que no se ve casi nada Entonces El vídeo de hoy Lo vamos a ir dejando por aquí Yo espero que os haya gustado mucho Si es así No olvidéis darle un gran like Una gran manita arriba Que se agradece muchísimo De verdad Dejadme todo lo que queréis En los comentarios Suscribirse y campanita Para todos los recién llegados Y nada más Que os guste el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!